Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Y aunque se larga la vía, comenzó el canamá Y aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Báilamos batiendo cadera, hasta que salga el sol Mando y cerveza arriba, hasta que salga el sol Diez por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corra por la fe Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo, sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera, sube Bailando en el suelo, sube, fuego, fuego, hasta que sube Música que hace que baile, ritmo canela, mueve tu cuerpo moderna Y aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailando pierdo cadera, hasta que salga el sol Música que hace que baile, ritmo canela, mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile, ritmo canela, mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile, ritmo canela, mueve tu cuerpo moderna La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo, sube, bailo, fuego, fuego, sube La temperatura sube, moviendo cadera, sube Bailando en el suelo, sube, bailo, fuego, conoce, sube, sube, sube Oh, 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 y este, oh, oh Que empiece la zarabía, comenzó el granabo Oh, oh, y este, oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Que empiece la gran avía Comenzó el carnaval Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando Hasta que salga el sol Bailamos, batiendo cadera Hasta que salga el sol Las cervezas arriba Hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol